Guapapadilla De alegría, de gran sabor tropical Tierra cubana Unidos a mi cubita Ahora te voy a cantar Esta tierra soberana Que tan bella y popular La cantada de las antillas Tenemos que recordar Y sus palmeras canatas Y sus clima tropical Mujeres son hermosas Y sus playas son fríos Mujeres son hermosas Guapapadilla Guapapadilla Tierra cubana Con su alegría y su sabor Tierra cubana Con su alegría y su sabor A ti, a ti cubita preciosa Te canto mi figación cubeta Tierra cubana Con su alegría y su sabor Olé, 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 laila Olé, la, 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 la La carrera de la cubana Con su alegría y su sabor Tierra cubana Con su alegría y su sabor Tierra cubana Con su alegría y su sabor Tierra cubana Tierra cubana Con su alegría y su sabor Tierra cubana Con su alegría y su sabor A ti, a ti, a ti, a ti cubita Te brindo mi figación cubana Tierra cubana Con su alegría y su sabor